A una semana del homicidio de seis personas en Llano Bonito, en Brunca, de Buenos Aires, el Organismo de Investigación Judicial mantiene como la hipótesis principal el asalto, como detonante del sangriento hecho, que acabó con la vida de un estadounidense y cinco costarricenses. Ninguno de los casos hemos logrado detectar ni la más leve cercanía con hechos de narcotráfico, delincuencia organizada o actividades delictivas de ninguna otra naturaleza. Y esto es necesario clarificarlo porque usualmente, cuando ocurren hechos de las condiciones y características de las que estamos hablando, usualmente pensamos de manera automática en que estos eventos tienen que ver de manera necesaria con crimen organizado. La hipótesis que nosotros mantenemos en este momento es la misma que al inicio de la investigación. Es una hipótesis que tiene ese contexto y esa significación en el sentido de que puede variar. Sin embargo, la tesis que maneja la policía es que esto tiene que ver con un asalto, con un ánimo de sustracción, con el interés de quienes acudieron al sitio a cometer delitos, de no dejar testigos o evidencias que pudiesen vincularlos para con el hecho criminal y también con una acción grotesca y grosera de parte de un grupo de personas que tienen condiciones y características de violencia. Un grupo conformado por varios profesionales de distintas ramas están valorando cada detalle que puede ser útil dentro de la investigación. Valora las condiciones particulares de las víctimas y plantea hipótesis de trabajo dirigidas a hacer pronósticos de las condiciones que eventualmente pueden presentar o tener quienes están vinculados con este hecho criminal desde la perspectiva de perpetradores. Este grupo de perfilación criminal está integrado por sociólogos, psicólogos, investigadores y analistas, recogen los datos que contamos y que razonablemente tengan algún basamento y establecen premisas de trabajo que están dirigidas a señalar cuáles son las condiciones, características, grupo etario y condiciones particulares de quienes eventualmente podrían ser los comisores del hecho. Dentro de este proceso, que realiza la policía judicial, se contempla el conocimiento detallado de cada una de las seis personas fallecidas. Conocer de manera más detallada, más profunda y con más perspectiva las circunstancias personales de cada una de las personas que fallecieron, sus costumbres, su vida, sus amistades, sus condiciones particulares, y esto para tener un bagaje de trabajo que nos permita establecer hipótesis razonables de investigación. La revisión de la escena del crimen ya culminó según el director de OIJ y se recabaron indicios que fueron llevados hasta los laboratorios especializados del organismo. De donde pudimos extraer algunos elementos de carácter balístico y algunos otros indicios materiales que son susceptibles de comparación y que fueron trasladados a los laboratorios criminalísticos del OIJ para posteriormente ser sometidos a análisis y a eventual potejo. Después de nueve días de los hechos, el organismo de investigación judicial capta las informaciones que rodean el caso mediante dos vías. Una de esas vías es la que produce la propia policía judicial a partir de las investigaciones que hemos efectuado y la segunda, la que proviene de las informaciones confidenciales que hemos recibido en nuestra línea confidencial. En ese sentido, nosotros tenemos un grupo de trabajo que analiza, verifica, confirma o descarta las informaciones que recibimos independientemente de la naturaleza que contenga. Para nosotros, como policía judicial, es muy importante la recepción de datos de toda naturaleza y de toda condición porque a partir de ellos podemos establecer posibles planteamientos, hacer pronósticos y cotejar los datos para con la evidencia que ya hemos obtenido. Las condiciones de la finca donde se produjo el homicidio de las seis personas por ubicación y lejanía con otros vecinos convierte la información confidencial en un aliado importante. Esta circunstancia reviste particular importancia cuando asumimos que el lugar donde ocurrió el hecho es un área desolada, donde no hay una barriada, donde no hay vecinos, donde las posibilidades de testigos directos del hecho son prácticamente nulas y donde nosotros requerimos datos e información que eventualmente nos puedan conducir a planteamientos más sólidos y firmes. La investigación avanza en un caso que sacudió a todo el país.